¡Suscríbete al canal! Sabes que, sabes que eras mi tesoro Eras tú por la que yo daba todo Inocente ya lo sé Pero yo me enamoré Luego tú, luego tú y tus palabras Se giraron y construyeron murallas Yo nunca puedo entender Me olvidaste en el ayer Hace tanto tiempo Que ya no lo siento Me derramo un pese del corazón Y ahora me pides perdón Date la vuelta Que hace tiempo que te lo niego Nunca dejarás de ser fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Ahora ya me abrigo pa' el invierno Y quieres salir a cazar con tu enemigo Cuando aquí no hay nada ya No voy a salir a cazar Quieres brillar Creo que ya se te ocurrirá Que tú formas parte del pasado Ya no voy a pelear Ya no voy a pelear Dejarás de ser fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego No me rompes el corazón Me rompes el corazón Y ahora me pides Nunca dejarás de ser fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!